La Liga Infantil Municipal de Fútbol Rápido de Ramos Arispe continúa con sus intensas fechas y como parte del cierre de la jornada número 2, más de 10 equipos son los que están participando actualmente como lo fueron el caso de Dragones al mando del profesor Mario Arispe quien se midió a los pupilos del profesor Marco Rivera, los guerreros en la categoría 2012 ambos equipos iniciaron el juego sin goles, sin embargo no pasaría mucho para que Mike Torres, Emilio Dávila y Santiago Viedo fueran los verdugos que ponían la ventaja para la escuadra de Dragones además el equipo lució una gran labor de su guardameta María Bárbara quien logró mantener el cero ante el equipo de guerreros que nada pudo hacer ante el embate de sus rivales al final el marcador concluyó 10 goles a 0 cerrando la segunda victoria para los Dragones y este fin de semana se reanudarán los enfrentamientos de la tercera jornada para RCG Deportes, Juan Sánchez